Listo Dale Betito, Betito, no le hagas feo a nada, Betito Ok Mil pesos Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacahuate, no olviden que tengan un nuevo video en el canal Y esta vez tenemos un video bastante chingón Un video que a ustedes les encanta, que es la competencia de comida Así es, ya estamos como que practicando Practicando, es un pre-entreno Pero ojo, ahora no va a ser quien come más Esa va a ser la ventaja Porque es la ventaja que vamos a tener ante Carrizo Porque si lo hacemos otra vez, sé que mucha gente dirá No, es que Carrizo ya ganó, porque va a comer más No, va a ser por tiempo Y van a ser 5 equipos de 2 minutos Así que Carrizo no se va a ganar Es bueno comiendo, pero yo he visto que no es tan rápido No creo que gane esta vez Si Carrizo come su hamburguesa rápido Pero tiene que esperar a su compañero Entonces eso lo puede atrasar El cronometro va a seguir corriendo hasta que el segundo compañero Acabe la hamburguesa Así que ahora no es quien come más Sino quien hace el mejor tiempo Y esto van a ser hamburguesas de mariscos Uy, que delicia carna, que delicia Y nos encontramos amigos en el restaurante Villamarina Donde tienen una variedad de menú de mariscos muy ricos Lo vamos a conocer más adelante Pero ojo, las hamburguesas van a ser de mariscos De pulpo con camarón De no se que la hayan apoder Ahorita vamos a ver Y para eso un regalo, traemos a todo el crudo Traemos al crudo amigos Hay una ventaja de Carrizo porque no es ahora quien come más Que gordito, como le ves la ventaja de que hacer menos tiempo el día de hoy ¿Por quién por qué wey? Chido Si te toca un amigo lento ¿Cuál? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No creo que come bien rápido wey Y es cabrón para comer La pinche cocha ¡Así! No, atrás Una ventaja, una ventaja de ahora Que si puedes comer rápido Porque solo es una hamburguesa Solo es una Y si tu compañero igual come rápido Pueden hacerlo Carrizo come lento Pero come mucho ¿Qué estrategia puedes usar contra Carrizo? La verdad, tragármela toda ¡Es mentira! ¡No! 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 Pero bueno amigos Eso era hacer una pequeña tómbula Y vamos a sacar un papelito como siempre A ver Nuedi Tenga, ahí está amigos Ya tenemos la tómbula lista Wichin Ah, tú primero Siempre pasamos al último Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Ahí está ¿Qué falta? Listo El primero El primero Vamos a ver quién se va En el equipo del tío peluchín ¿Quién será el primero? El número 3 ¡Tres! ¡Tres! ¡Oh! 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 Velocidad Ay, papá Así como corre debe ser también ¿Va? Venga, venga Vamos a ver Rato, Jorge Venga Número 1 ¡Oh! 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 ¡No come nada! ¡Eso, güey! ¡No es quien coma más! ¡Es velocidad esta vez! ¡Moré, güey! Ahorita Me anda atrabando la mandíbula Verga, ves un poco Me gusta ¡Taca, güey! ¡Dome, dos! ¡Ey! ¿Quién es quien destronaca? ¡Risto, güey! Venga ¡Ni como, güey! El 5, güey ¡Oh! ¡No! 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 ¡Venga, qué risa! ¡Voy a buscar risa! ¡Las victorias de cúmero! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Venga! 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 ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Venga! ¡Es otro fuerte! ¡Es otro fuerte! Pero no come nada ¿no? ¡Y! Pero no es de comer más Es de velocidad pero eres muy lento bueno, te lo cambio no, te cambias, aquí es legal aquí no va a poder haber cambios se nos ha olvidado ahorita como es pre-entreno a la tercera temporada el equipo que gane se va a llevar mil pesos antes de comenzar amigos, ya saben piedra o tijera o un disparejo, para empezar, vuelve a ser la pareja que se va a presentar primero venga, venga, como siempre los últimos son los primeros lo mario lo mario lo mario lo mario nada mas que una venta esta seguro que te salia el 1, verga? si, verga, 1, verga, animo quizás 7 puta madre, que debes estar preocupado soy yo verga, si vos no prometes nada, ni un taco, ni otro taco si, verga, es el 1, mira puta madre que culpa tengo yo, verga si ellos hacen la tómbola yo que ahora si necesito paga, verga yo tambien, ando puta madre ando echando mi losa, verga tuve eso, verga, yo acabo de embarazar a Juanita a la verga, la Juanita tiene 4 hijos ya, verga mira, si es el 1 es el 1, verga, es el 1 allá quedaron equipos chidos, acá puro pendejo si, yo soy el que coma más ya saben amigos, que el primero que salga es el ultimo equipo en pasar y el ultimo que quede será el primero asi que disparejo 1, 3 disparejo yo disparejo disparejo aca se decide cual es el primer equipo que va a pasar donde? a la primera viena, viena, viena viena, viena nosotros el primero yo primero asi que amigos, el 2 va a ser el primer equipo en pasar ahora vamos a ver cual es el tiempo record que va a hacer esa pareja ahí en casa voten por sus favoritos y quien cree que si van vamos a estronar el carrizo esta vez, si no es por tiempo amigos, asi que comenzamos ah pues si bebe chito, como has estado? bien bien, saludos saludos como ha estado tu abuelo? desde que estoy, gracias a Dios, soltero un montón de mujeres soltero a tus 70 años que 70, 105 años si, no hayan ni la acorda de mi ya yo soy el bisabuelo de tu papá, de tu papá de tu papá wey así es, soy el crispín crispín perdón pero esta no es tuya esta tomándote vos es que estoy bien pedo wey que vas a hacer ratito? vamos a ir a tener una vieja wey ando bien intenso la neta ay que buena bebida gracias, como estas? una mano con una copa y usted sabe a ver ahí yo le de mi entro a todo conozco aquí un table aquí pidió la botana de costilla es una buena costilla aquí pidió la botana de costilla no le hagas feo a nada te va a gustar no es que estoy embarazada embarazada conozco aquí un table del 7 de noche le dije te va a gustar wey hay una mujer bien bonita hay un chingo de esas 50 euros me cobran bájala ahora nos vamos a ir si querés más cervejas, camarones en el restaurante pedilo a las 6 y media va a pasar por mi ahí te quedas feo cuídate mucho echarle ganas porque estás muy viejo estás muy aguadito entra al final como yo fue vale pe todo bien vale peito bueno amigos estamos a punto de empezar el video esta competencia de comida que a mucha gente le gusta en el canal vamonos con los team bag de primer equipo yo se una tecnica wey mira abre la boca mira vamos a meter no está limpio está limpio mete acá primero un pedazo de hamburguesa wey un pedazo acá por ejemplo la que te toque marisco bien pegadito lo retacas el otro pegadito acá y luego ya el ultimo lo metes acá y lo tragas papi si ves y tragas y pasamoslo listo wey si no si no si no se puede no venga 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 chequese nada más el menú que maneja villamarina miren amigos de entrada te dan macabill pinzas de jaiba empanaditas de camarón o cazón shows de ostiones que son los mejores costillitas fritas para los que coman puerco hay taquitos también estilo baja california de pescado capeado estilo baja california de camarón capeado de gobernador langosta y pulpo mira también hay filetes oh hay langosta también mira mira con gostra wey de queso 20 pesitos más no mames hay un menú muy variado amigos muy grande pero ahora vámonos con las hamburguesas de marisco ya está listo dos men listísimo padre listo 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 ya lo que queremos es comer así que va a llevar un tiempo vamos a ver que equipo hace el mejor tiempo el que se lo coma en menos tiempo ese pondrá ahorita el récord pondrán primero ustedes el récord y vamos a ver si lo rompen si no seguirán postulándose por esos mil pesitos listo 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 ahí está bien amigos el cronómetro en cero listo amigos vamos a comenzar bueno ahí está la hamburguesa del dosme y la hamburguesa de la minicocha Kiko lleva esa hamburguesa mira lleva tomatito lleva quesito como como costra pulpo camarón a la cuente tres esto va a comenzar a la una a la dos y a la tres venga vamos a ver en que tiempo vamos a ver en que tiempo se lo ha hecho Dometrillo va con todo no se le puede ayudar al contrincante? no se le puede ayudar al compañero? no se le puede ayudar no se le puede ayudar venga donde? donde? Jamie va muy recto Jamie va muy recto venga 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 no mames chique acá Venga venga vea no mames no mames la minicocha imagen cuarenta y seis segundos venga no mames ella me dio pierdo venga mi poco aca tiene que tragarlo todo tiene que tragarlo tiene que encontrar la boca y a otra vez tragarlo todo tragarlo todo ah no, no, no tienes que buscarlo tiempo, tiempo no, no, todavía no ya, ya nada, nada, ahí Kevin ya acabó Kevin ya acabó y a donde traga los pendejos traga, traga, traga ya traga tiempo el tiempo Anuelín amigos, el tiempo es 1 minuto 26 segundos, 46 centésimas no mames eso es una bestia eso es el record amigos que hay que romper el día de hoy así que ahorita va mi equipo Winwicho y el Robocop bueno amigos, esta vez, a ver Wicho, a ver si pueden romper ese record esa va a estar re fácil así que Wichin, es hora de comer venga hay que echarle ganas esta vez wey mira, yo no como mucho, pero ojo, competencia no es de quien coma más sino que es velocidad voy a hacer el paro ahí, una hamburguesa si me echo wey, a velocidad el pinche carrizo esta vez tiene que perder wey, lo vamos a destronar te vamos a destronar, hey wey, que estética va wey es que, hoy es tipo peluchín tío Wicho, traigo la fuerza el poder aquí, viene cargado wey tenemos la suerte el peluchín sabes que mira, tienes que bendecirle el peluchín a ver, como? bendicelo a eso así hoy ganaremos, hoy vamos a ganar y tenemos la suerte, el poder de todos los dioses eso, venga, venga, vamos a ganar bueno amigos ya vieron, el cronometro otra vez esta en cero Wicho estas listo? listo, listo, listo listo wey a la cuenta a la cuenta a la cuenta de tres a la cuenta de tres una, a las dos y a las tres, venga empezando wey va a rompemadre va a rompemadre wey no mames van 10 segundos como conejo ese verga vamos a quitarlo, va a rompemadre se pudo subaver el niño 25 segundos 25 segundos no trae wey, no trae se esta torando mierda no huevo ya va 44, 45 segundos casi un minuto en ese tiempo no tenia nada en el plato ya no habia nada lo voy a hacer mierda lo voy a hacer mierda si le me cae que este wey come bien rapido la neta wey mira, provoco? ya casi va terminado igual el win-witch ya va casi si esta sobrepensado para que no se esparen ya valieron ya valieron tranquilo esta bien no 8 segundos esta bien no se acaba carnet no se acaba 5 4 3 2 1 1 no 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 tranquilo 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 el equipo del carrizo y el tío gordito dos fuertes como lo ves estamos encomendados mira toca a dios y lee lo que dice dios te dice hoy ten fe yo se porque hago las cosas nada yo te dice ten fe yo se porque hago las cosas nada más lo va a tocar tu la mano de pesada que sentiste ya le esta saliendo el marito por el culo a ese verga wey bueno amigos va a comenzar este concurso el rey de la comida esta listo? licisimo que gordito? listo la cuenta de tres amigos iniciamos otra vez cronometros en cero dale chavos a la cuenta de tres una, dos, tres que comienza tío gordito? a velocidad gordita guerra como lo ves donde? muy buena por arriba muy lento ahi va el campeón vamos a ver el campeón vamos con 10 segundos venga para arriba para arriba 20 segundos 20 segundos 20 segundos mira verga 26 segundos 40 segundos otra 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 5 segundos tan pesado esos locos van bien ya 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 vamos es el ultimo ya vamos con 52 segundos amigos no puede ser que Carrizo pierde el día de hoy comparedte al hoy uno dos todas no me tengan nada en la boca 1-10 1-10 vamos a ver si rompen el record entonces ya ganaste ya ganaste ya ganaste ya ganaste ya ganaste ya ganaste nuevos campeones nuevos campeones papi mira nos pelaste la verga tu que lejos gordito coño mi pareja la cago sigues estando en la tabla como el primer lugar el bicampeon ya esta destronado ahora va el equipo de Don Betito y el MegaDean el tío peluchín yo como a velocidad tu le vas a echar ganas no le voy a echar ganas que el tomo grande yo le voy a echar ganas están entrenando amigos ahi porque se acerca la pelea del ultimo equipo están practicando quemando calorias están calentando antes de que comience este gran concurso de esta pelea bueno tío peluchín te pones abusado yo si como rapido yo igual rapido y fuerte dale dale vamonos con el siguiente equipo MegaDean listo? ahi esta en 0 nuevamente ustedes creen que el MegaDean Chiquitín y el tío Betito cumplan con la meta? no no traen tío Betito si como lo vean en este equipo? no creo wey tiene con queso tío gorrito le metieron muy duro esos aferrados wey a la cuenta de 3 vamos a comenzar en 3 venga papi 2 1 comenzamos ahi esta cuidado 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 con la ventadora postiza oh ataque piraña oh piraña venga 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 piraña 40 segundos venga venga Vicente eso eso falta de miedo de ahí venga 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 ya qué meta Karencito arrancó arrasoncó la burguesa venga 31 segundos Venga, venga, venga Venga, venga, ven lo último, güey, ya Todos, todos, todos ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! 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 Es que la mentira me cansó. No podía. ¡A la madre! Me cansó la mentira. Mi papá, tu mentira está más vieja y puro. No, tío, a mi respeto, nada más se lo devoró, no manches Mi papá se comió esa hamburguesa en el vivo, creo, 30 segundos, si no más recuerdo Cuando ya estaba devorando por completo esa hamburguesa El chaparro no dio la talla No mames, me sorprendió, creo que el que menos esperaba que iba a comer rápido Los dejó a todos y hicieron 1 minuto 37 y 49 Estuvieron a nada de romper A nada de romper el récord De 1 a 26, ey, como por momentos temblaste cuando dices a Don Betito Sí, no mames, en 30 segundos no tenía nada, güey Pero aquel panzudo no sirve para nada Ahora viene el último equipo Están calentando el estómago, ahí está Eso Venga Vámonos con el último equipo No, madre, ¿cómo va a salir el 1? Hola, chécalo bien Ya lo chequé, pero ni más que sea 7 Ah, de ser 7, porque yo ya me había tocado con otro pendejo, no contigo No, verga, es 1, verga Madre Lo estoy diciendo, per verga, puta madre, güey Másticale bien, másticale bien Yo voy a masticar bien, pero tú traga, traga No quiero tragarme ni un pinche taco ¿Cómo vas a masticar? Paché Rápido Por eso, güey, pero trata de comerte aunque sea la mitad de la hamburguesa Yo me aviento el tiro, güey Por eso, rápido, rápido Pá, pinche cigarro, güey, estaba tirado Vámonos con la última contienda El equipo de Retor Highs y La Cocha Está muy frecuente este pinche equipo Miren, amigos Pucha química, por cero No creo, no creo Juego es 2, ¿no? No, no, vete flaquillo Vale, verga, el equipo Seguro que te deja el 1, verga Sí, verga, fue el 1, ya te dije No es ni 7, ni nada Madre, qué madre, facha de 2 No, verga No tengo Es 1, verga A la cuenta de 3 va a comenzar esta duradilla En 3, 2, 3 Venga, empezamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Mastica, mastica, mastica Échete Venga, venga Escúchalo Venga, venga Venga, cocha, venga Venga, cocha Venga, venga Venga, venga Venga, cocha Venga, cocha Va bien tiempo, eh Va muy buen tiempo, güey 23 segundos, todavía 23 segundos, güey No me quede mal Vamos, güey, 23 segundos Quédate a vos, ahora Dale, güey, dale ¡Cucha! Venga ¡Venga! ¡Vamos, güey! ¡Vame, güey! Venga, 32 segundos Venga, vamos a ver el tiempo ¡Ya perdieron, güey! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, la cocha ya la cocha! ¡51! Échale, güey ¡No! ¡No! ¡No puede robar! ¡No! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, venga ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ey! 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 ¡Venga! 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 Hay que esperar que termine! ¡Que tal le andas tú! ¡Arriba de ellos! ¡Estabas esperando que el 1! ¡Que si llegue el 1! ¡Está para la verga mi equipo! ¡Mejor me hubiera ido con tu tío Besito! ¡Ja, ja, ja! Me dio risa porque, ¡verga! ¡Vos no eras el 1! ¡Eras el 2! ¡Pendejo! ¡Ya las has tocado con mi papá! ¡Pero sos pendejo! ¡Al juego de querer estar conmigo todo el tiempo! ¡Conmigo! 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 ¡Ajate! ¡Aprende a estar solo! ¡Venga! ¡Que es culpa tengo yo que me toque el 1! ¡Como vos, verga! ¡Me saque todo el tiempo! ¡Va a estar yo sacando la cara por ti! ¡Ahora que te lleve a la... ¡Por eso me está siendo pendejo! ¡Hasta a ustedes ya le ganaron a este equipo! ¡Era 2 minutos 31! ¡No mames! ¡Vamos a parar! ¡Ya queda de más! ¡Al parecer el equipo de la coche empezó bien por su parte! ¡Pero Retagor High no le ayudó en nada! ¡Ese equipo está peor que todo! ¡Que verga! ¡Nada quiere calma, papá! ¡Así que vamos con la prevención en Somos Cacahuates, amigos! ¡Bueno amigos! ¡La neta estuvo muy reñido esta competencia! ¡Si te das cuenta de nuevo, es muy diferente comer rápido! ¡A comer despacio y comer muchísimo más! ¡La verdad! ¡Ahí está perdido el campeón, wey! ¡Imagínate! ¡Vamos a premiar nuevamente a los nuevos campeones en comida rápida! ¡Es un pre-entreno! ¡Es un pre-entreno! ¡Es un pre-entreno! ¡En la temporada se gana más si le echan ganas! ¡Así que miren! ¡Así que amigos! ¡Ellos son los campeones ahorita! ¡Es un pre-entreno! ¡Es un pre-entreno! ¡Ahí ganó 500! ¿No te vio nada? ¡No me querían dar! ¡No sé! ¡Dosme! 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 Marisa, Marisa es la cocinera que se encargó de hacer este rico menú. Vamos a probarlo. Marisa, gracias por el menú. Vamos a probar el pulpo a la mantequilla. Al ajillo. Al ajillo. Vamos a probar. Chíguese, amigos. ¿Cómo está? Pulpo al ajillo. Hay que partir. Primero se parte, va. Vamos a probar el carricito. Está muy rico, muy fresco. ¿Qué te pareció? Muy bueno, la neta, desde dieta. Ese es pulpo a la mantequilla. ¿Está bueno? La verdad, la verdad, delicioso. La verdad, no es porque quiero echarle viva ahí, pero está súper. Ahí está la banda, amigos. Conviviendo y comiendo al final de este bonito video. Así que, provecho, banda. No, no, no. Nadie. Está chistado, te he visto porque no lo usaron. Es así. Con el color de la mantequilla, güey. Después de este rico menú, quedamos bien llenos. Bien satisfechos. Un aplauso para Villamarina, amigos. Se la rizó. Gracias por el espacio. En representación de mi hermana Marixa, la cocinera. De la rizón. De la rizón. El camarón a la bonbon blue. Muy rico. El pulpo. Palacillo. El camarón de leche chorreada. De hecho, la rizón. Muy rico. Muy rico. ¿Y dónde nos encontramos Shiojo? ¿Dónde están? El lugar se llama Villamarina. Plante allá en la norte, calle Hidalgo, entre avenida Baja California, número 70. Tú le dices un tío de Chiapas. Ahí vamos a dejar sus redes sociales, amigos, para que vayan y chequen el menú que está manejando Villamarina También tiene con entregas a domicilio, así que entran a sus redes sociales, píquenle, síganlos Y ahí pueden ver el rico menú extendido Estoy sudando, amigos, estoy manejando Igual ella está sudando Así que la verdad es que quedé muy satisfecho Nuevamente gracias a Villamarina Y pues así hemos llegado al final de este bonito video, amigos Así que si te gustó, no te olvides de compartir, suscribirte y activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones a tiempo Y lo que estamos subiendo aquí en López Obrador Es todo bueno, amigos, yo soy Buen Guicho Marín Chaquetín Hasta el próximo video, amigos Adiós 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 Adiós